Hola, ¿cómo están? Su compañero amigo, el maestro José Manuel Saucedo. Los invito a suscribirse a mi canal y oprimir la campanita de notificaciones. Les voy a compartir un audio que me manda el doctor Rodolfo Félix Cárdenas con su campaña en contra de la contrarreforma. Bueno, el tema de la plática es muy interesante. Es la reforma al sistema de procuración de justicia que fue exhibida, no presentada. Esa es la mejor manera que tengo para describir la semana pasada. Es una reforma verdaderamente impresionante. Yo tengo aquí un resumen que para adolescentes a la ley nació una... Porque de ahí emana todo lo demás, ¿no? Ahí se tocan los derechos fundamentales. Todo este contexto. Efectivamente, Alicia, la semana pasada, el día quince, en un acto que nos tomó de sorpresa, digamos, a todos, ¿no? Se quiso presentar un paquete de una reforma penal integral compuesta de ocho o nueve leyes, como tú mencionas. Diríamos que las más importantes es la propuesta de reforma a la Constitución, porque de ahí emana todo lo demás, ¿no? Ahí se tocan los derechos fundamentales. Eso es lo que hay que poner una especial atención. Se hace una propuesta de un nuevo código de procedimientos penales, una propuesta absolutamente innecesaria. Y se hace una propuesta que se llama o que se dice dirigir para un código penal nacional. Las otras son leyes orgánicas y algunos otros temas que, en el fondo, digamos que vienen un poco a arropar leyes orgánicas. Esto es la idea, Amparo, que incluso... No, pues también la reforma al Poder Judicial es importante. Sí, pero todo está vinculado a estas. De aquí surge la reforma al Poder Judicial, pues está amarrada con el tema de la reforma constitucional, ¿no? Bueno, entonces, bueno, se presentaron. Sí van a presentar esos anteproyectos, sorpresivamente esto se hace para atrás. No se presentan. Y bueno, como tú sabes, esto causa una gran alarma. Yo, revisando las notas de todos los informadores, no he encontrado una positiva, una favor, una nada. Y es que cuando empezamos a conocer el sentido de estos anteproyectos, verdaderamente son muy alarmantes, porque realmente lo que traen es una casi eliminación, una restricción gravísima de derechos humanos de cualquier persona que se ha llevado a un proceso penal. Todo lo que hoy tenemos nosotros, lo que tenemos en un sistema de justicia penal, eso prácticamente es barrido, prácticamente es desaparecido, en una propuesta que atiende pues a ideas que son del siglo XIX, de finales y principios del siglo XX. Esto, te lo digo con franca justificación, porque lo que se está proponiendo son esas ideas de ese entonces, y basadas también en lo que en ese entonces teníamos en México y en otros países. A ver, el artículo 16, que es la primera reforma constitucional, que hay prohibición de intervenir comunicaciones privadas en esas materias y en otras. ¿Qué se quiere decir? Que hay eliminar esa prohibición, pues traducido en un lenguaje simple para tu público, se va a poder, o se autoriza que se intervengan comunicaciones en todo lo que tenga que ver una actividad relacionada con el aspecto fiscal. ¿Qué se está diciendo? Que se van a poder intervenir industrias, empresas nacionales, extranjeras, despachos de asesores fiscales, etcétera. Todo aquello que tenga que ver con la materia fiscal. Pudiera, pudiera, pudiera hacerse. Se entendería que fuera con un pretexto fiscal. Y lo otro se entendería, pues que pudiera tener justificación en el marco de un proceso electoral, ¿no? Porque ahorita no lo hay, digamos, pero eso sería como que un poquito más cercano allá. Me parece que esa es la idea. Pero eliminar estas, eliminar estas restricciones, pues implica sacrificar derechos, ¿no? O sea, imagínate tú la posición de empresas, de industrias, de asesores fiscales, de contadores. Bueno, pues todo el país se mueve, ¿sí? O sea, cuando hablamos de una actividad lícita que produce riqueza al país, todos nos movemos dentro del marco de las normas fiscales. Entonces, esto quiere decir que a todos nos pueden entrar a fiscalizar a través de una intervención de comunicación privada. ¿Qué te van a intervenir? Whatsapps, correos electrónicos, eh, llamadas de teléfono, eh, cualquiera, cualquier tipo de comunicación. ¿Electual o fiscal? Eso se sabe, ¿no? Es grave, por supuesto. ¿Se vio el derecho a la privacidad? Por supuesto. Ahora, el artículo dieciséis, la artículo... Y se deja nada más la palabra juez. Y esto tiene una trampa, y es el diseño de fondo. Al poner solamente la palabra juez, desaparecen los jueces de control, y se pretende, y así se hace, que desaparezcan otro tipo de jueces que también tenemos en nuestro proceso. ¿Cuáles son los otros tipos de jueces los que llevan el juicio oral? El juez de control interviene controlando derechos en la investigación, y también hay una fase que se llama etapa intermedia. Pero cuando vamos a un juicio, el juez de control no puede intervenir en el juicio que él conoció, del caso que conoció antes. Entra un tribunal de enjuiciamiento. El que lleva el juicio es un solo juez o tres. Esos también se desaparecen. Como se pone la idea, esa es la idea, como se pone la idea del juez, entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ese viejo juez que existía en el medioevo. El juez colonial, el juez instructor, el juez que tuvimos nosotros en mil ochocientos ochenta con el primer código de procedimientos penales, luego en mil ochocientos noventa y cuatro, luego en mil novecientos seis, y en estas legislaciones primarias, ¿sí? Entonces estamos hablando del siglo diecinueve y principios del siglo ve. Puntualmente para que nos los explique Rodolfo y saber a qué nos estamos atendiendo con esta reforma. Solo que como tenemos un tiempo limitado en radio, evidentemente nos vamos a ir un poquito más rápido a ver si podemos cubrirlos. El artículo diecinueve cuarto para... Es restrictivo derechos, como ves, lo que dices del artículo diecinueve ahí se prevé lo que se llama la autovinculación a proceso. Lo que pasa es que ya no te hace congruencia porque la autovinculación a proceso desaparece. Lo quitan. Entonces, al quitarlo, el proceso adquiere una estructura diferente. Entonces, todo esto que pasa en la vinculación a proceso, que es a lo que tú te referías, pues ya desaparece porque se quita la vinculación a proceso. ¿Ves? ¿Y eso es eliminar otro derecho? Mira, el tema de la vinculación a proceso es un tema discutible. Puede manejar su proceso con garantía respetuosa de derechos fundamentales existiendo no vinculación a proceso. Ese es el único tema que yo veo que es salvable de esta propuesta, ¿no? Pero pasaba, te digo, en el siglo diecinueve, a principios del siglo veinte, ese juez te va a ayudar al proceso y ese juez te va a condenar. Entonces, desde un inicio ya conoce lo que desde un inicio ahora pueden ser pruebas que se van generando en un expediente. Va a ser un proceso de expediente, un proceso de papel. El artículo veinte elimina la nulidad de las pruebas obtenidas por violación de derechos. Eso es lo más grave. No establece que los elementos probatorios son consideradas ilícitas o obtenidas por medios ilícitos podrán ser tomadas en consideración. Anoten, compañeros y amigos. O sea, si alguien lo tortura y así le sacan una verdad, ya puede ser considerada. Mira, ahí es una trampa en la redacción. La constitución actualmente te dice que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales es nula, cualquiera, ¿no? ¿Cuál es la redacción? La redacción ya no parte en un sentido negativo, sino parte en un sentido positivo. La relación ahora es que se van a admitir las pruebas ilícitas, ¿sí? Por excepción cuando se estén algunos supuestos que se prevén. Entonces, ¿la declaratoria cuál es? Es partiendo de la base de la admisión de la prueba ilícita, pero bajo excepción. Son cuestiones que la Corte ya se ha pronunciado. Pero el texto actual es una prohibición terminante. El texto que ahora se propone es una permisión bajo excepción, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Supuestamente, bueno, el artículo 20 también lo que dice es que se restringe el acceso del imputado y su defensor a los registros de la investigación. ¡Wow! ¡Barda! ¿Solamente se limitan a los relacionados con la imputación? No. A ver, lo que nosotros tenemos el día de hoy es la posibilidad de tener un acceso absoluto, pleno, a la carpeta de investigación. No se nos puede ocultar nada de la carpeta de investigación. Tenemos derecho a acceder a toda la información en ejercicio. Pero pero esto ya, ¿no? En ejercicio de la defensa. Cuando se prevé que solo tienes derecho al acceso. Y fíjate, la palabra aquí también es acceso. Y acceso es que tú leas, ¿no? Que te entreguen copias como hoy. Hoy es acceso y te entreguen copias. Entonces ahí te dicen, yo te voy a enseñar nada más lo que es materia de imputación. ¿Y qué es esto? Lo que el Ministerio Público quiere enseñarte. Porque el Ministerio Público quiere decir, a ti te están relacionando en una investigación en donde aparece tu nombre. Pero realmente toda la imputación puede estar relacionada con toda la investigación. Y aquí te van a ocultar lo que ellos quieran, lo cual va a facilitar que se escondan pruebas, que se destruyan pruebas, que metan cosas que no estaban. Porque no vas a tener el control como abogado defensor, como lo tienes hoy, del manejo transparente de una investigación. Es decir, es una investigación y un proceso cuasi secreto. Esa es la regla que existía en 1400 y fracción que preveía un libro que se llama El Martillo de Brujas, los maleficaron, que es el libro propio de la Inquisición. ¿Cómo crees? Desde ahí es la base para poner esto. O sea, tan fuerte está la contrarreforma. Tan fuerte está. Tan fuerte está. Y además quiero decirte una cosa. En el año 1996 en México nació o surgió la ley feral contra la delincuencia organizada. En esa ley, en el artículo 13 de ese entonces, estaba previsto esta regla para la delincuencia organizada. No puedes acceder, salvo lo que es materia de la investigación en tu contra, lo tuyo. Pues esa regla vieja que ni siquiera existe hoy para la delincuencia organizada, la traen para todos los delitos que no son delincuencia organizada en un cuasi secreto. Entonces, a todos nos van a tratar como miembros de la delincuencia organizada. Oye Rodolfo, lamentablemente tenemos que terminar, pero... Bueno compañeros, sigan con todas las cápsulas del doctor Rodolfo Félix. Opónganse a la contrarreforma. Hay que estar unidos. Las asociaciones, colegios, barras de abogados. Recuerden suscribirse a mi canal. Si quieren, para poder ampliar los temas... Anoten lo siguiente. Y suscríbanse y opriman la campanita de notificaciones. No estaba entendiendo todo lo que tenía en lectura, pero no le entendía, vamos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos pronto cuando tú me digas. Gracias. Gracias Alicia, buenas noches.